si sabía que usted en lugar de salir a comprar despensa podría tenerlo todo desde la comodidad de su casa que tú con rapi puedes descargarte la aplicación y ahí puedes hacer el súper puedes comprar este justo despensa farmacia puedes ir a un reto sate si tienes hambre te pides algo en la aplicación y listo te llega hasta la comodidad de tu casa de hecho hay algo que se llama rapidurbo te pides algo y boom en 15 minutos te llega hermano así si usas mi código frankey te regalan envíos ilimitados y ya tú ya no pagas envíos bro muy bien súper bien no sí sí bueno mi hermano es un gusto saludarte ahí por ahí de paso me llevo este no es que me da flojera agarrarlo wow amigos wow aquí tenemos una polilla de cola sudada en esta temporada de calor huelen muchísimo a culo esta especie es fascinante amigos ya que le caben de 10 hasta 30 así es escuchó bien de 10 hasta 30 nepes repartidos en todo el cuerpo le caben qué terreno tan tan difícil ok amigos como pueden ver aquí tenemos a unos monguitos que están al igual están alimentándose como pueden ver cazaron cazaron a una de sus cazaron a una de sus víctimas se están alimentándose se están devorando a sus víctimas estos miren pueden ver pueden ver esa bebida están bebiendo tiene feromonas lo que hace eso es provoca erecciones incontrolables suelen meterse suelen meterse el dedo entre ellos y así olérselo esto es como un rito de amor se lo meten entre ellos el dedo se lo huelen y es y es como un rito a veces suelen hacerlo entre ellos son como amantes aquí tenemos aún más turbidín se la pasa jugando con su mano todo el día de hecho tiene más pelaje en su mano en su cabello son tan viriles que ellos no les importa no les importa con qué jalarse el nepe podrían ver a una anciana en bikini y aún así se la jalarían déjenme voy a acercar no me está haciendo caso no él está hermosísimo miren ya vieron así como está de hermoso también es bravo él suele llevar a sus hembras a vivir a casa de sus progenitores casi siempre tienen demandas alimenticias incluso duran nada más cinco segundos en aparearse son precoces esta especie a ver se me está acercando de ellos al parecer a esta especie le encanta aquí tenemos por primera vez a un codo partido o codo sucio este este espécimen se caracteriza por la verdad pueden ver que tiene una pelota se encuentra aquí en un entorno donde le llaman el juego de la pelota cuando pierde en su casa y violencia intrafamiliar cuando se enojan ellos hacen un grito de ataque dicen odiame más ven que me está hablando me está hablando se ha tratado de comunicar conmigo yo no entiendo nada de su lenguaje le encantan los insultos humanos miren los voy a insultar y van a que van a correr hacia mí porque van a querer aparearse conmigo güeyes también güeyes vamos ver aquí se la vive endeudado en tiendas departamentales amigos ya que es normal que cuando llegue su quincena se la gastan en estupefacientes o oeste o así se en deuda ven se llega a meter un resistol barato que no rebase de 10 pesos les digo se llega a meter si me quiero meter monos por el culo a usted que le valga verga güey como como si me quiero meter monos por el culo a usted que le valga verga eh ah wow que quiera acecharme es parte ahorita me ve como si yo fuera su presa lo que él no sabe es que yo lo podría desmadrar en cualquier momento y una vez vamos a darnos en la puta madre con ese pedo lo puedo desmadrar en un yo lo podría desmadrar en un segundo si quisiera pero lo estoy perdonando porque lo veo chiquito yo lo veo chiquito yo lo veo chiquito y lo podría este no sé a ver suelen irse a tables su frase favorita es te voy a sacar de trabajar mamita vemos que están recogiendo sus cosas espérense que les tengo otra sorpresa en el vídeo anterior yo les dije que iba a regalar un xbox y así fue aquí está el vídeo del ganador que nos mandó cuando le llegó su consola aquí está el xbox como lo prometió este Frank Kevin y pues nada muchas gracias y pues sigan participando en los sorteos es todo verídico pues en esta ocasión no les voy a regalar uno les voy a regalar dos xbox como este vas a ir a mi cuenta de instagram y me vas a seguir voy a subir yo esta foto y en esta foto que tú ya la veas le vas a dar like y vas a comentar desde hace cuanto tiempo que miras mis vídeos voy a elegir a uno de los ganadores de los comentarios pero tienes que hacer todos los pasos seguirme darle like y comentar yo lo voy a elegir desde los comentarios si no seguiste ninguna de las indicaciones no participas también en este vídeo tienes que darle tu like y comentar porque voy a elegir a un ganador de los comentarios de youtube y de los comentarios de instagram en cuanto a este vídeo llegue a 100 mil likes voy a anunciar a los ganadores en mi cuenta de instagram entonces nos vemos en el siguiente vídeo mucha suerte y pues a ver quién se gana las dos xbox adiós pueden decir a la cámara si se dan permiso si se dan permiso si se dan permiso pero ya también este va sale pues no 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 ya no nos sigas